Es una locura Toma, que hostia me han pegado, tío Esas lesiones, no No, solamente faltaba que se lesionase Hola ¿Qué tal? Un saludo para Jordan Que me ha pedido saludos Ahí estáis, saludado Jordan, hola Bueno, volvemos a jugar a Kamikad Lo tenía olvidado, pero Lo tenía olvidado por razones objetivas ¿No? Como los despidos por causas objetivas Pero que igualmente te vas a la mierda Un poco de luz En fin, da igual Bueno, el Kamikad, o sea, lo tenía abandonado Pero era porque Había un error que no se podía jugar Siempre se quedaba friseado al empezar Me da por hablar en inglés Pero en español, a ver, friseado Bueno, quedaba congelada la pantalla Pero al parecer ya lo han solucionado Y el juego fluye y puedes jugar y tal Ya no eres Un cacho de piedra Así que vamos a jugar, vamos a jugar, venga, vamos a jugar Recordamos que tenemos un equipo Que, bueno, empezó muy mierda Ya está un poco Está un poco en el alza Ya estamos en el nivel de algunos equipos Entonces ya, pues Ya podemos ganar algún partido Pero aún así Vamos últimos en la liga Pero nos enfrentamos con unos que son bastante también Bastante flojillos, el Asterdán Que podemos tener suerte Y cargarnoslo Voy a hacer la técnica catenaccio Así de comienzo Si veo si funciona Le dejo así continuar Si no, en la segunda parte Y cambiaré a otra más agresiva Porque esta es muy defensiva Y ellos, bueno, la verdad es que tienen Es el diamón este de mierda Que el portero lo tengo Bastante sidoso Pero, sinceramente Yo le podría poner el boost Pero me han recomendado que el boost no lo ponga Porque el boost de portero Salta demasiado y se la cuelan por dos lados Ya vimos como nos la metían fácilmente Cuando utilizamos contra el Juventus Venga, vamos a jugar ya Bueno, pues parece que llueve sobremojado En Asterdán No sé si es costumbre que llueva Es costumbre que se fumen porros Así A deshora Madre mía Uff Primer tiro Estos van metiendo miedo Vamos a tirar para adelante Y a ver qué hacemos Suerte No, no, no Hostias Que bien tiran, eh Nos están metiendo aquí un poco de miedo La verdad Recordamos que aún así Todavía somos un equipo De mierda Aunque ya tengamos Decencias Salte de todos Salte de todos No, afuera Es que estás Estás muy mal colocado, eh Pero, coño ¿Y el otro qué? Tirad de aquí No me dejan tirar No me dejan tirar ¡Hala! ¡Hala! Que hostia Me han pegado ahí, eh ¡No! ¡Tío! ¡Uy! ¡Qué parada! O sea Si ese nunca se suele parar nada Y esta vez se ha parado Digo, ya es El destino final Pero no Se nos ha salvado Coño Pero por qué Son tan malos Y no cambian ¿Qué estrategia es esa? Vale Fuera A ver Un empate tampoco nos viene mal, eh Bueno En realidad Ya sí nos viene mal todo Porque hay mucha diferencia Cógela por Pero por favor Menos mal que sale Por favor Este pasamos Toma Que bien No, 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 no No O sea Se que Se acabó Se acabó No Cambio No, gracias Cambio Cambio Táctica Vamos a ver Vamos a ver Este pasamos Toma Que bien No, no Que bien Que bien Que bien Bueno Bueno Podemos sacar al viejete Al barba viejas Para la siguiente jugada Porque Lo necesitamos O sea Necesitamos más agresividad En la delantera Porque no Porque con uno solo Pues va a ser que no Ahí va Bueno He provocado el cambio así Sin querer Yo no Hola Pero que haces atravesando carteles Madre mía Ya tenemos dos delanteros Ya poner tres ya sería exagerado Porque ahí sí que nos hacen daño Bien No, si tenemos Algunos jugadores que son muy buenos Ay, por favor Ese es el mejor No, 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 no No me gusta cuando van aquí Porque Oiga Cómo se ha tirado Qué buen jugador que tengo Por favor Algunos jugadores que hice No me esperaba yo Ese tiro así de repente La tira Al fondo Y a ver qué hacen por ahí Ahí No arriesguemos Cuidado Uy Por favor Que ese no sea delante Por favor Te lo pido por favor Que no sea delante ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Me estoy poniendo nervioso Solo digo así Estoy poniendo muy nervioso Déjame en paz Por favor Fin Final de la primera parte Vamos perdiendo Nos están metiendo mucha caña Pero Bueno No podemos hacer otra cosa Vamos a ver Si podemos Anular Encadenar 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 una jugada buena No 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 Ahí 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 me ha gustado Ahí Estamos Ahí estamos No Palo Palo No Tío Ay Fuera de juego Es la mala suerte Tío El palo El palo Y el fuera de juego Pero bueno Es que tenemos un jugador bueno De delantero Tenemos ahí un jugador Que es bastante Bueno Dos delanteros Que tenemos Que bastante buenos No Tío Me han tirado al suelo Tío Eso no vale No vale Esas jugadas Tío No Pero Pasaros bien Cuando llueve Yo creo que se controla peor Ya cuando nieva Eso ya es una locura Toma Que hostia Me han pegado Tío Esas lesiones No No Solamente faltaba Que se lesionase Cogela Por favor Bien Bien Joder Es que me están tirando Pero A lo bruto Vamos a ver Estamos jugando bien Solamente Nos falta la suerte La suerte Del campeón Esa suerte Esa suerte Casi 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 Ahí No Tío 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 Hola Vaya hostia Me han pegado Tío No sé cómo no me lesionan Porque Está justito para lesionarme Tenemos que hacer una Tenemos que hacer una No tenemos que hacer eso Eso no A ver A este Pásase a este Corre Si es que no corren Es que no corren No tío Tenemos un jugador buenísimo En el centro del campo Que deberíamos aprovecharlo más Este No tío Remata A puerta Remata Remata Rematar alguno Por favor O sea Es que Estamos haciendo el partidazo Y no nos está saliendo nada No Ya falta que os liéis Entre vosotros Tío Es que no Venga Es la última jugada Yo creo que ya después de esta Ya no hay otra jugada Tienes que tirar al Este Tira este Pero tira bien Ya nada Ya nada No Joder Que asco Tío Estábamos metiendo miedo Y hemos perdido Creo que vamos al descenso Directos Qué miedo Del París Qué miedo Han perdido Pero es que si llegan a ganar Estamos fulminados Por Dios Yo no puedo vivir con esa tensión O sea Es tensión pura Es tensión pura Ya el próximo partido Será contra el Chelsea Que creo que ya es Más fuerte 78 Con este lo vamos a pasar Muy duro Tenemos la oportunidad De ganar 3 puntos Con el Amsterdam Pero no ha podido ser así Pero bueno Si te ha gustado este vídeo Suscríbete Comenta Dale a like Y yo me voy a llorar A una esquina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!